¿Qué es la obra? Y en tercer lugar, quiero dedicarla a todas las mujeres en general, en particular a las que de una manera u otra han estado vinculadas a mí durante mucho tiempo y especialmente... Y sin más, damos paso a esta obra, que es una obra que escribió Federico García Lorca, que se inspiró en ella en un hecho real, que todavía creo que se puede visitar la casa donde se desarrollaron los actos. Y es una obra que para mí tiene mucha fuerza, lucha y sobre todo mucho amor. Y me gustaría que por lo menos que os haga vibrar tanto como me ha hecho vibrar a mí. Y sin más, damos paso a todas las mujeres. Gracias. 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 y las pistolas, y hasta las azanas y los vientos de la era. Todo lo que pueda aportar el cuerpo de un hombre, un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a sus viñas, a sus olivos propios, porque suerte es, heredado. ¡Cállate! Que ese hombre lo vuelve. Y si vuelves para coñar una palma encima, un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, hijo. ¿Cómo? ¿Cómo dejo yo a la serpiente dentro del árbol? ¡Vamos a otro asunto! ¡Cien años que yo viviera! ¡No hablaría de otra cosa! Primero, tu pan, que me olía a clave. Y lo disfruté tres años escaso. Y después, tu hermano. Y es justo, y puede ser, que una cosa tan pequeña como una pistola o navaja pueda acabar con la vida de un hombre que es un toro. Yo callaría nunca. Nunca pasan los meses y la desesperación me pisa en los ojos hasta la punta del perro. ¡Vamos a acabar! ¡No! ¡No vamos a acabar! ¿Me puede alguien traer a tu padre o a tu hermano? Y luego, el presidio. ¿Qué es el presidio? Allí comen, allí fuman, allí tocan los instrumentos. Y mis muertos llenos de hierba, hechos polvo. Dos hombres que eran dos geraños. Y los matadores, en presidios, frescos, viendo los montes. Es que, ¿quiere usted que los maten? ¡No, hijo, no! Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo no voy a hablar? Miendo de salir por esa puerta. Es que no me gusta que lleves navaja. Que me gustaría que puedas ser una mujer. No te irías a la noche ahora. Y guardaríamos las dos. De nefas y perritos de la noche. Madre, ¿y si yo la llevara conmigo a las viñas? ¿Qué va a hacer la viña a una vieja como yo? ¿Me ibas a meter debajo de los párpados? ¡Ay, vieja, de vieja! ¡De qué te vieja! ¡Ay, hijo mío! Tu padre sí que me llevaba. Eso es buena casa. Sangre. Eso me gusta. Los hombres, hombres. Y el trigo, trigo. ¿Y yo, madre? ¿Tú qué? Necesito decirse otra vez. ¡Ah, ya! ¿Y es que le parece mal? Que no, hijo. Que no sé. Es que así de pronto siempre me quita de sorpresa. Yo sé que la muchacha es buena. ¿Para que sí? Trabajadora. Amasa su pánico, hace su palma. Pero siento que me embarque cuando la loma. Como si me quiera una pedrada. ¡Tonterías! Más que tonterías, hijo. Es que me quedo sola. Ya no te tengo más que aquí. Y siento tanto que te vaya. Pero madre, ¿usted vendrá con nosotros? No. Yo tengo que estar aquí. Tengo que ir todas las mañanas. Tengo que ver a tu padre o a tu hermano. Si me voy. Es posible que se muera uno de los felices. Una de la familia de los matadores. Y lo entierren al árbol. Y eso sí que no. Eso sí que no. Porque con la suya es lo que se entierren los matajos contra el cambio. ¿Cuánto otra vez? ¿Qué? Que tiene relaciones. Perdona. ¿Cuánto tiempo lleva de relaciones? Tres años. Ya pude comprar la viña. Tres años ya. Ella tuvo un novio, ¿no? No lo sé. Creo que no. Las chuchas tienen que mirar con quien se casan. Sí. Yo no miré a nadie. Miré a tu padre. Cuando lo mataron en la pared de enfrente. Una mujer con un hombre y ya está. Usted sabe que hoy es buena. No lo dudo. Pero siento no saber cómo fue su madre. ¿Qué más da eso? Eh, que tiene razón, hijo. Que tiene razón. ¿Cuándo quieres que la tiramos? Te parece que viene domingo. Le llevaré los pendientes a la fofa, que son antiguos. Y tú le compras un par de medias caladas o... Usted entiende más. Para ti los traigo. No. Tres. Que no te tengo más que a mí. Y siento tanto que me vaya así. Es que señor, no ha cerrado. Es que tengo su bien marido. Pero si no... Bueno, me voy, madre. No, no hay un sitio. No, no hay un sitio. Espérenme. No, no hay un sitio. No hay una navaja. No sabía que está muestra. Parece la idea a verla. Eso. Y a ver si me alegras contigo, seis nietos. O los que te dé la gana. Ya que tu padre lo tuvo por la gente, no sabía. Para mí. El primero será para usted. Sí. Pero que hay, Annie. Que yo quiero contar de a ver. Así. Y estar. Oye. ¡Madrid, su madre! ¡Caballero, aparte del molinillo! ¡Que la tienes muy descuidada, hijo! ¡Pasa! Regina, ¿qué tal estás? Pues ya ves. ¿Qué baja la tienda de Irina Verde? ¿Que vivimos tan lejos? ¡Hace 20 años que no he subido a lo alto de esa calle! ¿Tú estás bien? ¿Tú crees? Las cosas pasan. El otro día me trajeron al hijo de mi vecina con los dos brazos cortados por la máquina. ¿A quién? ¿A Rafael? Sí. Y allí lo tienes. A veces pienso que tu hijo y mi hermano están mejor donde están. Dormidos. Descansando. Pero no expuestos a quedar sin un hijo. ¡Todo eso es un consuelo! ¡Pero no me sirve de nada! ¡Mi hijo! ¡Salió! Al fin compró la viña. ¡Sí! ¡Muy suerte! ¡Ay! Dime. ¿Tú conoces a la novia de mi hijo? Buena muchacha. Sí, pero dime. Pero quien la conozca de verdad no hay nadie. Iba allí tan lejos, a 10 lejos de la casa más tecrana. Pero está acostumbrada a la soledad. ¿Y su madre? A su madre la conocí. Era hermosa. Le relucía la cara como a un santo. Pero a mí no me gustó nunca. No quería a su marido. ¡Pero cuántas cosas a mí la gente! Perdona, no quisiera ofender, pero es verdad. Ahora, si fue de centro no nadie lo dijo. Ella era muy orgullosa. ¡Siempre igual! Tú me preguntaste. Porque quisiera que ya la viva y la muerta no asombrara nadie. Que fueran como los dos cargos. Que nadie los nombra. Y piensa si llega el momento. Tienes razón. Tu hijo vale mucho. Mucho. Por eso lo cuido. A mí me habían dicho que la muchacha tuvo un novio. Tendría ya 15 años. Él se casó hace ya dos con una prima niña. Pero ya nadie se acuerda de eso. ¿Y cómo que te acuerdas tú? ¿Me haces unas preguntas? A cada una le gusta enterarse de lo que le duele. ¿Quién fue el novio? Leonardo. ¿Qué Leonardo? Leonardo es de los perros. ¡¿Lotero Félix?! ¡Mujer! ¿Qué culpa tiene Leonardo de nada? Él tendría 8 años cuando las cuestiones... No es verdad. ¿Pero has tenido una cosa de Félix? ¡Félix es lo mismo que llenárseme de pierna la boca! ¡Tengo que estupir! ¡Tengo que estupir! ¡Tengo que estupir por lo pasar! Tranquilízate. ¿Qué sacas con eso? Nada. ¡Pero tú me comprendes, Taza! No te opongas a la felicidad de tu hijo. No le digas nada. Estás vieja. Te toca callar. Nada. Las cosas. Nada. Me voy que pronto llegará mi gente del campo. ¿Has visto qué día tan bonito de calor? Venían negros los chiquillos que llevaban el agua los cegadores. Bueno, mujeres. Adiós. Nada, niños. Nada del caballo grande que no puso el agua, de agua negra dentro de la rama. Cuando llega al puente se detiene y calma. ¿Quién dirá mi niño lo que tiene el agua? Con su larga cola, con su verde sala. Duérmete, clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar. Las patas heridas, las quines heladas, dentro de los ojos un puñal de plata, bajaban al río. Ay, como bajaban. Su sangre corría más fuerte que el agua. Duérmete, clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar. No quiso tocar la orilla mojada, su belfo caliente con mosca secada. Con los montes duros, solo relinchado. Con el río muerto, sobre la garganta. Ay, caballo grande que no piso el agua. Ay, dolor de miedo, caballo del alto. No vengas, no entres, vete a la montaña. Con ramas de fuego, sin sueños de ramas. Mi niño se duerme. Mi niño descansa. Caballo, mi niño tiene una almohada. Su puña de acero. Nana, niño, nana. Duérmete, clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar. No vengas. Detente, vete a la montaña. Por los valles grises, donde está su jaja. Mi niño se duerme. Mi niño descansa. Duérmete, clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar. ¿Y el niño? ¿Se duermió? Ayer no estuvo bien. Estuvo llorando toda la noche. Hoy está como una araña. ¿Y tú? Fuiste a casa de verdad. Allí ven. Querrás creer. Llevo más de dos meses poniendo herraduras nuevas al caballo y siempre se las arranca. ¿Y no será que la usas demasiado? Casi no lo uso. Ayer me dijeron que te vieron a los límites de los llanos. ¿Quién lo dijo? Las mujeres que van a coger las alcaparras. Que por cierto, te extraño. ¿Eras tú? No. ¿Qué iba a hacer yo con aquel secano? Lo mismo pensé yo. Pero el caballo estaba reventado de suro. ¿Lo viste tú? No, mi madre. ¿Estás con el niño? Sí, yo tengo cuidado. ¿Quieres un refresco de limón? Con el agua bien fría. ¿Como no viniste a comer? Estaba con los del trigo. Ya sabes que siempre entretiene. ¿Y lo pagan a buen precio? Es justo. Me necesito un gorro y los brazos para mi niño. Voy a ver. He cuidado. ¿Pero quién da esas carreras al caballo? Está bajo rendido. Con los ojos desorbitados. Como si llegara del fin del mundo. Yo mismo. Perdona, tuyo es. Estuvo por los niños desde el trigo. Por mí como se revienta. ¿Está fría? Sí. ¿Sabes que van a pedir a mi prima el mes que viene? No. La boda será dentro de un mes. Espero que vengan a invitarnos. La madre no estaba muy a gusto con ese casamiento. Y es normal. Y es de cuidado. No quiero que a mí se ha sido una buena muchacha. Si lo dice es porque la conoce bien. No sabes que fue novia suya durante tres años. ¡Pero la dejé! Tú. Me vas a poner a llorar ahora. Ahí manda, va. Vamos a ver al niño. Déjame. Señora. ¿Qué pasa? El novio ha llegado a la tienda. Ya ha comprado todo lo mejor que había. ¿Y vino solo? No. Con su madre. Sé que hay alta. ¡Pero qué lujo! Ellos tienen mucho dinero. Y compraron unas medias. Hay que medias. El sueño de las mujeres en medias. Mire usted. Un barquito aquí. Una gorondrina aquí. Y aquí una rosa. ¿Niña? Una rosa con el tallo y los pétalos todo en seda. Le van a apuntar los buenos capitales. Vengo a deciros lo que están comprando. ¡No nos importa! ¡Déjala! ¡Pero Leonardo no es para tanto! Usted dispense. ¿Pero qué necesidad tiene de ponerte a mal por la gente? Yo no le he preguntado su opinión. Está bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué idea te huye por la cabeza? ¡Déjame! ¡No me dejes así! ¡Cállate! ¡Calla! El niño. Las patas heridas. Las finas heladas. Dentro de los ojos. Dentro de los ojos un puñal de plata. Bajaban al río. ¡Ay, cómo bajaban! Su sangre corría más fuerte que el agua. Duérmete clave. Dúérmete clave que el caballo no quiere beber. ¡Dúérmete, Rosal, que el caballo se pone a llorar! Ay, caballo grande, que me piso el agua. Mi niña se duerme, mi niña se calla. Caballo. Duérmete, clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosas, que el caballo se pone a llorar. Gracias. ¿Traes el reloj, hijo? Sí. ¿Qué lejos vive esta gente? En cuatro horas de camino, ni una sola casa, ni un árbol. Estos son los secanos, madre. Tu padre los hubiera cubierto de árboles. Sin agua. Ya lo hubiera buscado. De los tres años que estuvo casado conmigo, plantó diez perezos. Los cuatro nogales del bolín. Toda una viña y una planta que se llama Júpiter, que da flores encarnadas, pero se secó. Debe estar vistiéndose. Mucho tiempo de viaje. Cuatro horas de camino. Habéis venido por el camino más largo. Yo ya soy vieja para andar por las herreras del río. Se marea. Buena cosecha de esparto. Buena de verdad. En mis tiempos, mi esparto da en estas tierras. Ha sido necesario castigarlas y llorarlas para que den algo de provecho. Pero ahora, no te quejes, que yo no vengo a pedirte nada. No tienes más dinero que yo. Las viñas valen un dineral. Cada pámpano, una moneda de plata. Lo que yo siento es que... ¿Me entiendes? Las tierras no están juntas. A mí me gusta todo junto. Tengo una espina clavada en el corazón y es la puentecilla esa metida entre mis tierras y que no me vendan ni por todo el oro del mundo. Eso pasa siempre. Si pudiésemos con veinte pares de bueyes, traer vuestras viñas aquí y ponerlas en la parte de la galera. ¡Qué gusto! ¿Para qué? Mujer. Lo mío es de ella. Lo tuyo es de él. Por eso, mujer, para verlo todo junto. Que todo junto es una hermosura. Y sería menos trabajo. Pues cuando yo me muera, vendréis de aquello y compréis de aquí al lado. Vender, vender. Comprar, mujer. Comprar todo. Comprar. Si yo hubiese tenido hijos. Porque no es buena tierra. Pero con brazos. Se puede hacer buena. Y además, no pasa gente y puedes dormir bien tranquilos porque no te quitan los... Bueno, tú sabes a lo que vengo. Sí. ¿Y qué? Pues me parece bien. Ellos ya lo han hablado. Mi hijo tiene y puede. ¿Qué te voy a decir de la vía? Mi hijo es hermoso. No ha conocido mujer. Es la honra más limpia que una sábana puesta al sol. ¿Qué te digo de la vida? Hace las migas a las tres. Con el lucero. Suave como la lana. No habla ni una palabra. Bordad. Bordad, bordad. Todo tipo de bordados. Y puedes partir una maroma con los dientes. Pues que Dios bendiga su casa. Que Dios bendiga mi casa. ¿Cuándo queréis la boda, hijo? El jueves próximo. El mismo día que ya cumple los 22 años. 22 años. Esa edad tendría mi hijo mayor si viviera. Que viviría caliente y macho como era si los hombres no hubieran inventado las navajas. Mujer, en eso no hay que acordarse. Cada minuto. Métete la mano en el pecho. Entonces, el jueves, ¿no es así? El jueves. Así es. Nosotros y los novios iremos en el carro hasta la iglesia, porque está un poco lejos. Y los invitados que vayan en sus caballos y en sus caballolitas, y que vayan viendo en el par allá. Nosotros en el carro. Conforme. Conforme. Ya le puedes decir que... Le agradezco mucho que te guste. Acércate. ¿Estás contenta? Lo estoy. No debes estar tan seria. Y al cabo llevas en tu madre. Estoy contenta. Si he dado el sí es porque quiero darlo. Naturalmente. Qué hermoso, mirad. Idénticamente. Tú sabes lo que es casarse, criatura. Lo sé. Un hombre, unos hijos, y una pared de dos metros de ancho para todo lo demás. Es que hace falta otra cosa. No, hijo. ¡Que vivan todos! Eso, que viva. Yo sabré contigo. Ahí te hemos dejado los regalos. Gracias. ¿Tomamos algo? No, yo no quiero. ¿Y tú, hijo? Tomaré. Un vino. Pero lo prueba. Mejor. Mucho mejor. Mañana vendré. ¿A qué hora? A las cinco. Se despide. Cuando voy de tu lado siento un despego grande. Y así como un nudo en la garganta. Cuando seas tu marido ya no lo sentiras. Eso lo digo yo. Hijo. Vámonos, que el sol no espera. Vale. Bueno, conformes en todo. Conformes. Adiós, mujer. Adiós, mujer. Vale, que estés, adiós. Adiós, hija. Adiós, hija. Yo les acompaño. ¿Qué repito? ¿Por qué no lo dejamos? Déjame. Ay, chica, enséñamelos. Que te caes. Siquiera las medias que me han dicho que son cagadas. ¿Me vas a dejar en pago? Ay, chica, parece que no quieres casarte. ¿Qué pasa? ¿Sientes dejar tu vida de reina? No pienses en cosas sabias, hombre. ¿Quién es motivo? Ninguno. El señor Dios. ¿Qué le dejas en paz? ¿Qué le dejas en paz? ¿Tienes más cosas? ¿Qué le dejas en paz? ¿Qué le dejas en paz? ¿Y acaso no he hecho yo trabajos de hombre? ¿Acaso no soy fuerte? Ojalá lo hubiera sido. Un hombre. No tengas esas cosas, hombre. Hablemos de otra cosa. ¿A qué hora? A las tres. ¿Sería un caballo suelto de la manada? No. Llevaba jinete. Sería mi novio. Algunas veces en esa hora. No. ¿Tú lo viste? Lo vi. ¿Quién era? Era Leonardo. ¡Mentira! ¡Era Leonardo! ¡Viva! 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 ¡Asomate! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias. Así era la diaria. Pero se consumió aquí, como nos consumimos todas. Ay, el destino. No me tienes demasiado. Es que quiero ponerte mejores. No te pegas así sobre la frente. A ver, ¿cómo pasa? Tú sigas peinando. Chosa, tú que vas a conocer a un hombre. Que lo vas a besar. Que vas a sentir sus brazos y su peso. Cállate. Lo mejor de todo es cuando te despiertes y verás que está a tu lado. Y que su aliento te roza el hombro como una plumilla de un señor. Te quieres callar. Ay, chica. Una boda, ¿qué es? Son los dulces. Son los ramos de flores. No, es eso y nada más. Una cama relumbrante y un hombre y una mujer. Por favor, cállate ya. Ya. Pero es bien alegre de todas formas, ¿eh? O bien amargo. El azar te lo voy a poner. Desde aquí... Hasta aquí. De modo que la corona luzca sobre el peinado. Chica, ¿qué te pasa? Venga, hombre. ¿Qué es la soledad de ponerse triste? Dame la zara. Pero, niña, ¿pero qué te ha sido un pil estirando la corona al suelo? Es que no te quieres casar. Dilo, no te puedes arrepentir, ¿eh? Es un nublo, un mal aire. ¿Quién no lo tiene? Tú quieres a tu novio. Lo quiero. Eso no lo sé. Pero es que es un paso que te cuesta mucho darlo. Pero hay que darlo... Ya me he comprometido. Venga, te voy a poner la corona. Date prisa. Creo que deben ir ya llegando los primeros invitados. Pues sí, porque ya llevan por lo menos dos horas de camino. ¿Cuánto hay de aquí a la iglesia? Pues cinco leguas por el arroyo y por el camino en doble. A ver... ¡Despierte la novia la mañana de la boda! ¡Que los ríos del mundo lleven tu corona! ¡Que despierte con el rabo árbol del labrón florido! ¡Que despierte con la rama y los labrónes! ¡Ay! Creo que ya se oye algo, ¿eh? ¡Ya voy! ¡Ale, espalda! ¡Ale, acolí! ¡Qué mal, por favor! ¡Ale, acolí! ¡Tú! ¡Yo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡El primero! ¿No se me ha convidado? ¡Sí! ¡Pues por eso vengo! ¿Y tu mujer? La ha dejado atrás por el camino. ¿No se ha desencontrado a nadie por el camino? ¡No! ¡No se ha adelantado a todos con el caballo! ¡Vas a matar al animal con tanta carrera! ¡Cuando se muera, muerto está! ¡Siéntate, que aún no se ha desencontrado a nadie! ¿Y la luvia? Ahora mismo la voy a vestir. Estará contenta, ¿no? ¿Y el niño? ¿Cuál? ¡Tu hijo! ¡Ah! ¿Lo traen? ¡No! ¡No! ¡Que despierte la novia la mañana de la uva! ¡Que despierte la novia la mañana de la uva! ¡No! ¡Que despierte viene lejos todavía! La novia... ...llevará una corona grande, ¿no? No debería de ser tan grande. Un poco más pequeña le sentaría mejor. ¿Y ha traído ya el novio al azar que debe llevar en el pecho? ¡Lo trajo! ¡No salgas así! ¡Qué malda! ¿Y tú por qué preguntas si trajo al azar? ¿Acaso llevas intención? ¡Ninguna! Tú que me conoces sabes que no la tengo. ¡Dímelo! ¿Quién he sido yo para ti? Habría refresca tu recuerdo. Pero dos bueyes y una mala choza no significan nada. Ese es el espía. ¿A qué vienes? A ver tu casamiento. También yo, mía, el tuyo. He hecho con tus dos manos. Y me pueden matar. No me pueden escupir. Y la plata algunas veces escupe. ¡Mentira! Mira, no quiero hablar porque soy hombre de sangre. Y no quiero que todas estas cenas escuchen mis voces. Las mías serían más fuertes. ¡Estas palabras no pueden seguir! ¡Tú no tienes que hablar de lo pasado! ¿A qué vienes aquí? Tienes razón. Tú tienes razón. Yo no debía estar hablando tan siquiera. Pero se me encoge el alma de que venga a saciar a verme y a disparar mi boda. Encima me preguntas con intención por el azar. ¡Vete! ¡Vete y espera a tu mujer en la puerta! Pero es que tú y yo no podemos hablar. ¡No! ¡No podéis hablar! Después de mi casamiento, pensado día y noche de quién es la culpa. Cada vez que sale una culpa, aparece otra que se coma la anterior. Pero es que siempre hay culpa. Un hombre con su caballo puede mucho y sabe mucho para poder estrujar a una mujer metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo y por eso me caso. Y me encerraré aquí con mi marido, al que me hay que ir por encima de todo. El orgullo no te servirá de nada. No te acerques. ¿Qué me sirvió a mí tenerte días y noches despierta y no mirarte? No me sirvió de nada. Sirvió para echarme fuego encima. Porque tú te crees que el tiempo todo lo cura y que las paredes tapan. Y es que no es verdad. ¡No es verdad! Cuando las cosas llegan a los centros, ya no hay quien las arranque. No puedo escucharte. No puedo ir tu voz. Es como si me bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y sé que me vuelvo loca, pero voy detrás. ¡Debes irte ahora mismo! ¡Cállate! Es la última vez que voy a hablar con ella. No me quedo tranquilo si no te digo estas cosas. Yo me casé. Cásate tu obra. ¡Y se casa! ¡Despierta la novia a la mañana de la boda! ¡Despierta la novia a la mañana de la boda! ¡Cállate la novia a la cámara de la boda! ¡Despierta la novia a la bomba! ¡Despierta la novia a laίναι a la chaine! Y sí que me traiga la neta de la boda! ¡Despierta la novia a la blanda! ¡Despierta la novia! ¡Despierta la novia! ¡Despierta la novia! ¡No sé qué sé! ¡Despierta la novia! ¡No sé qué sé! ¡No sé qué sé! ¡No sé qué sé! La mañana de casada... La mañana de casada a la corona te ponemos. Para que el campo se aleve con el agua de tu pelo. Vámonos pronto a la iglesia. ¿Tienes prisa? A ver, sí. Estoy deseando ser tu mujer. Soy más voz que la tuya. Eso quiero yo. Que me abrazaras tan fuerte. Que aunque viniera mi madre que está muerta, se me acudirá de estar aquí. Yo tengo fuerza en los brazos. Te voy a abrazar 40 años seguidos. Siempre. Vamos. Por las arenas. Ay, la lanca, niña. Hay oscuro en el caje de su mantilla. Vamos. ¿A dónde? A la iglesia. Pero no vas en el caballo. ¿Vienes conmigo? ¿Cómo? ¿En el carro? Hay otra cosa. Yo no soy hombre para ir en carro. Y yo no soy mujer para ir sin su marido a un casamiento. ¡Que no puedo más! Ni yo tampoco. ¿Pero por qué me miras así? Tienes una espina calada en cada ojo. No sé lo que pasa. Pero pienso y no quiero pensar. Una cosa sé. Yo ya estoy despachada. Pero tengo un hijo. Y otro que viene camino. Él mismo se lo tuvo mi madre. Vamos a la iglesia andando. Al salir de tu tachada para la iglesia. Acérdate que sale como una estrella. Acuérdate que sales como una estrella. Así salí yo también el día de mi boda. Que me cabía todo el campo en la boca. Venga, vamos. ¡Pero conmigo! ¡Que sí! ¡Le echan la! Al salir de tu casa para la iglesia. Giraba. Giraba la rueda y el agua pasaba. Porque llega tu boda. Que se aparten las ramas y se adorne la luna por su blanca baranda. Venga, chicas. Ponerle los marteles. Cantaba. Cantaban los novios y el agua pasaba. Porque llega tu boda. Que redumben las cachas y se llenen del miel las almendras amargas. Vamos, chicas. ¡Vence el vino! Galana. Galana de la tierra. Mira como el agua pasa. Recógete las faldas y bajo el ala de tu novio nunca salgas de tu casa. Porque el novio es un palomo con el pecho lleno de brasa. Y espera el campo el rumor de la sangre derramada. Giraba. Giraba la rueda y el agua pasaba. Porque llega tu boda deja que renumbre el agua. ¡Es tuya! ¡Ah! ¡Vale! ¡Somos los primeros! No. Llegó Leonardo con su mujer. Se morrieron como demonios. Ella vino muerta de miedo. Parecía que habían hecho el camino a caballo. Se no busca nada bueno. No tiene buena sangre. ¿Qué sangre va a tener? La de toda su familia. Mana de su bisabuelo que empezó matando. Y siguen todas malas raleas. Manejadores de cuchillo y gente de pancha sonrisa. Vamos a dejarlo. ¿Cómo lo va a dejar? Me duele hasta la punta de la escena. En la frente de todos ellos yo no veo más que la mano con la que mataron lo que era mío. Tú me ves a mí. ¿No te parezco que estoy loca? Pues es loca de no haber ritado todo lo que mi pecho necesita. Tengo en mi pecho un grito siempre puesto de pie a quien tengo que castigar y meter entre los mantos. Pero me llevan a los muertos y hay que cañar. Y luego la gente que le quiega. Joder. Hoy no es día de que te acuerdes de esas cosas. Hoy más. Porque me quedo sola en mi casa. Bueno, sí, pero espera de estar acompañada. Así espero. Los nietos. Yo quiero que tengan... esta tierra necesita de brazos que no sean pagados. Hay que librar una batalla con las malas hierbas, los cardos y esas piedras que no salen de donde. Y esos brazos tienen que ser de los dueños. Que lo breguen y que hagan crecer las simientes. Necesitan muchos hijos. ¿Y alguna hija? Los varones son del viento. Tienen por costumbre que usar armas. Las niñas no salen jamás a la calle. Yo creo que tendrán de todo. Mi hijo la cubrirá bien. Que es de buena simiente. Su padre puede haber tenido conmigo muchos hijos. Lo que yo quisiera es que es que fuese cosa de un día. Que en poco tiempo no hubiesen dos o tres hombres. Pero no es así. Se tarda mucho. Por eso es tan terrible ver la sangre de una derramada por el suelo. Una fuente que corre un minuto y a nosotros nos ha costado años. Cuando yo llegué a ver a mi hijo estaba tumbado en mitad de la calle. Me mojé las manos de sangre y me las lamí con la lengua. Porque era mía. Tú no sabes lo que sé. En una custodia de cristal y topaz pondría yo la tierra empapada por ella. Mujer, ahora debes esperar. Mi hija es ancha. Mi hijo es fuerte. Así espero. Están preparados. Salud. Gracias. Vale, ¿qué está? Poca. La gente no puede entretenerse. Ya está aquí la gente. Ya están aquí. Ya están aquí. Sí. 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 En ninguna boda se vio tanta gente. En ninguna. No, bien lucida. Bien lucida. Damas enteras de familia han venido, hijo. Hubo primos míos que ya no conocían. Mi padre se entró mucho y ahora lo recojes tú. ¿En qué piensas? En nada. Las bendiciones pesan mucho, ¿verdad? Como el plomo. Pues no han de pesar. Ligera como palomas de ver. ¿Se queda usted a dormir esta noche? No. Yo tengo que ir a mi casa. Pues debería quedarse. Mirad. Mirad que baile tienes montado allí. Baile de allí, de la otra orilla del mar. Son los primos de mi marido. Son duros como piedras para la danza. Qué alegría para esta casa. Me alegro mucho. Me alegro mucho de verlas. ¿Te ha gustado una paz? Me encantó. Me hubiera gustado que llevara cinto de vestido. No hace falta. Venga. Vamos a quitarle los alfileres. que sea feliz con mi prima. Tengo seguridad. Aquí. Los dos. sin salirte a levantar la casa. Que yo vivía igual de bien. ¿Por qué no compráis tierra? El monte es barato y los hijos se crían mejor. No tenemos dinero. Pero tu marido es buen trabajador. Sí. Sí. Pero le gusta ir de un sitio a otro. No es hombre tranquilo. No tomáis nada. Te voy a envolver unos rostros de vino para tu madre. Te le gustan mucho. O la espletógena. No, no. Comería tendrá bastante. Un día es un día, mujer. ¿Y Leonardo? No lo vi. Voy a buscarlo. Aquí está hermoso. ¿Y tú no bailas? ¿Qué? ¿Qué te pasa aquí? Las cosas maduras como tú bailas son cosas de las jóvenes. ¿Qué? ¿Qué no vas a echar de requebros, mi niño? Si yo fui a la boda de tu padre. Qué familia. Qué figura. Machos entre los machos. Parecía que se casaba un monte. Yo tengo menos estatura. Pero el mismo brillo en los ojos. ¿Y la niña? Quitándose la toca. Mira, ¿cómo está la noche? No dormiréis. Os voy a dejar unas copas grandes y jamón en la parte baja de la gacena por si lo necesitáis. ¿Y yo lo como bella noche? No, si tú no, igual la novia así. ¡No, hombre! Tendrás que hablar con lo nuestro. Estoy esperando a la novia. ¡Mamá! Ya la tendrás a la medianoche. Está llorando. ¡Uy, chaval! Un momento. Vamos. Vamos, tranqui. ¿Quién le diste el primer alfiler? ¿A mí o a esta? No lo sé. ¿A mí lo diste aquí? A mí delante. No me acuerdo. Es que yo quisiera que tú... Es que tengo mucho que pensar y estos momentos son delicados. Perdona. Perdóname tú. ¿Te habéis gustado? No. ¿De qué? Pero los dos son tíneres y no hay para casarse, ¿verdad? Los dos. Ahora, si has de casa antes que otra. Pero tantas ganas tenéis. Sí. ¿Pero para qué? Pues... ¡Mamita! ¿Eso es de mí? Ah, el asco. ¿Qué le vas a hacer? ¿Tu padre o yo? No, Ramón. Ahora, que tu padre te hubiera abrazado más blando. Porque es viejo. Pero déjame. ¿Qué tienes? La gente. ¿Estás como asustada? La gente. Está todo lleno de gente. La bola, puedes vernos. ¿Y qué? ¿Ya has sabrado? No tengo nada. No te vayas. Perdonen que interrumpa. ¿Habéis visto a mi marido? Es que no lo encuentro y el caballo no está en el estando. Debes tardándonos una carrera. ¿Qué? ¿No andáis satisfechos de tanto saludo? Estoy deseando que esto acabe. La novia está un poco cansada. ¿Qué te pasa? Tengo como... un mal aire, un golpe en la siente. Pues una novia de estos montes tiene que ser fuerte. Y tú la tienes que cuidar, porque tú ya es. ¿Vamos un rato a baile? No. Yo me quisiera ir a la habitación. ¿Que te acompañaré? La verdad. Lo que quieras. Pero no estés así por la noche. Espancho un poco que en la noche salió. ¡Madre! ¡Hijo mío! ¿Estás por aquí? Sí, hijo. Aquí ando en todo ese jaleo. ¿Se va a ir? Pues no. ¿Estás contento? Sí. ¿Y tu mujer? Está descansando. Mal día para las novias. ¿Mal día? El único bueno. Para mí fue como una herencia. Es la rotulación de las piedras. La plantación de árboles nuevos. ¿Pero al final se va a ir sola? No, hijo. Yo tengo que irme a mi casa. Que tengo la cabeza llena de cosas, de hombres y de luchas. Pero luchas que ya no son luchas, madre. Mientras una vive, lucha y lucha. Mira, con tu mujer, si la notas un poco enfadada o a risca, hazme una caricia que le produzca un poco de daño. Un abrazo fuerte, un mordisco, y luego un beso suave, que ella no pueda disgustarse. Pero que sienta que tú eres el macho, el amo, el que manda. Así lo aprendí yo de tu padre. Y como ahora no lo tienes, tengo que ser yo la que me enseñe estas fortalezas. ¿Y ahora es el que usted mande, madre? Ven, hija. Está adentro. ¡Venga, los novios! ¡Que vamos a bailar en la rueda! ¡Vamos, que tú la vas a dirigir! ¡Tira! ¡Vamos! ¿Quién está? ¿No? Igual ha subido la baramba. Voy a ver. ¡Y ya he empezado! ¿Dónde puede haber ido? ¿Y la niña? ¿La niña con esta? ¡Que no lo sabemos! ¡Mirad a ver en el baile! ¡En el baile ya he mirado! ¡Pero que hay mucha gente! ¡Mirad a ver! ¡Mirad a ver! ¡Eso ya he mirado! ¡En el baile ya he mirado! ¡Pero qué es esto! ¡Dónde está tu hija! ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Ella y Leonardo! ¡No hay de caballos! ¡Han oído! ¡Han oído como una esteración! ¡¿Qué dices?! ¡No puede ser! ¡Hija no! ¡Tu hija sí! ¡Pronca de mala madre! ¡Y él también es! ¡Pero ya es la mujer de mi hijo! ¿Quién tiene un caballo? ¡Que ¿Quién tiene un caballo? ¡Quién tiene un caballo! ¡Se te va a dar a ver el mismo! ¡Y se va a poner hasta mi lengua! ¡Yo tengo un caballo! ¡Vamos! ¡No! ¡No vayas! ¡Esa gente mata! ¡Pero ve! ¡Ve yo detrás! ¡No puede ser! ¡Quizás se haya tirado al aljide! ¡Al agua! ¡Se tiran las honradas! ¡Las limpias! ¡Es sano! ¡Pero ya es la mujer de mi hijo! ¡Dos mandos! ¡Aquí ya hay dos mandos! ¡La familia y la tuya! ¡Limpieza el pueblo de los zapatos! ¡Vamos a encarar a mi hijo! ¡Porque tiene gente! ¡Que son sus primos de mar! ¡Y todos los que llevan el día de adentro! ¡Fuera de aquí! ¡Y por todos los caminos! ¡Ha llegado otra vez! ¡La hora de mi sangre! ¡Busco la tuya! ¡Y yo con la tuya! ¡Atrás! 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 ¿Y los han encontrado? ¡No! ¡Pero los buscan por todas partes! ¡Ya lo harán con ellos! ¡Shh! ¡Sí! ¡Parece que se acercan! ¡Todos los caminos a la mesa! ¡Cuando salga la luna los verán! ¡Le harían dejarlos! ¡El mundo es grande! ¡Todos pueden vivir de él! ¡Pero los matarán! ¡Hay que seguir la inclinación! ¡Han hecho bien el huir! ¡Se estaban engañando uno al otro! ¡Y al final la sangre pudo más! ¡Sangre! ¡Hay que seguir el camino de la sangre! ¡Sangre que ve la luz! ¡Se la bebe la tierra! ¡¿Qué?! ¡Vale a ser un cuerpo ensangrado! ¡Que vivo con ella podrida! ¡Calla! ¡¿Qué?! ¡Oye salgo! ¡Voy con los grisos! ¡Las ranas! ¡Las hechos de la noche! ¡Pero el caballo no se siente! ¡No! ¡Ahora la estará queriendo! ¡El cuerpo de ella era para él! ¡El cuerpo de él para ella! ¡Los buscan y los matarán! ¡Pero ya habrán mezclado su sangre! ¡Y será como dos cántaros vacíos! ¡Como dos arroyos secos! ¡Hay muchas nubes! ¡Y será fácil que la luna no salga! ¡El novio nos encontrará con la luna o sin la luna! ¡Yo lo vi salir! ¡Con una estrella furiosa! ¡Su cara color ceniza expresaba el signo de su casta! ¡Su casta de muertos en mitad de la calle! ¡Eso es! ¿Crees que ellos lograrán romper el cerco? ¡Es difícil! ¡Hay cuchillos y escopetas! ¡A diez lenguas a la redonda! ¡Pero él lleva buen caballo! ¡Pero lleva a una mujer! ¡Ya sale la luna! ¡Vamos a la redonda! ¡Ay, luna que sales! ¡Luna de las hojas grandes! ¡Llena de pachines de sangre! ¡Ay, luna sola! ¡Llena de las verdes hojas! ¡Plata en la cara de la novia! ¡Ay, luna mala! ¡Deja para el amor la oscura rama! ¡Ay, triste luna! ¡Deja para el amor la rama oscura! ¡Disne redondo en el río! ¡Ojo de las carretas! ¡Alba a cungir a las hojas solas! ¡No podrán escaparse! ¿Quién soy un pachines? ¿Quién soy yo? ¡De la cabeza del valle! La luna deja un cuchillo abandonado en caída, que siendo acecho de plomo, quiere ser dolor de sangre. Dejadme entrar bien volada por paredes y cristales, a bien tejados y pechos, donde pueda calentarme. Tengo frío, mis cenizas de soñolientos letales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles. Pero me lleva la niebla sobre su espada de jasco, y me aneja de una infría el agua de los estandes. Pues esta noche tendrán mis mejillas rojasando, y en los burcos agruzados, en los anchos pies del aire. No habrá sombra ni emboscada que no puedan escaparse, pero quiero entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí, caliente, que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar, ay, dejadme. No habrá sombras, y rayos han de entrar por todas partes. Ya hay en los troncos oscuros un rumor de claridades. Pues esta noche tendrán mis mejillas dulcesan, y en los juncos agruzados, en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? Afuera digo, no, no podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. La luna se aleja, y ellos se acercan. De aquí no pasan. El rumor del río acabará con el rumor de los troncos, y el desgarrado vuelo de los oídos. Que ha de ser, y pronto, y cansada. Abre los cofres, y los blancos cíos aguardan por el suelo de la poca. Cuerpos pesados, con el cuello. No despierto un pájaro en la brisa, cubierto en su falda a los oídos. Huya por las negras copas. No se entierren en el blanco lino. Esa luna. Esa luna. Esa luna. Esa luna. Ya se acercan, unos por la cañada y otros por el río. No hay alumbrar las piedras. ¿Qué necesitas? Nada. El aire va viniendo duro con su doble silbo. Ilumina los chalecos, y aparta los botones. Que después, las navajas, ya se sabe en el camino. Pero que tarden mucho en morir. Que la sangre se derrabe entre los dedos su delicado silbo. Ya que mis valles de cenizas despiertan en ansia de una fuente de chorros prometido. No dejemos que pasen el arroyo. Aquí vienen. Silencio. Date prisa. Mucha luz. ¿Me oyes? No pueden escaparse. Por aquí. ¿No los vas a encontrar? Sí, los encontraré. Creo que se han ido por la otra vez. No. Yo se han enterado para ti un momento. Sería tu caballo. Oye. Hay más que un caballo en el mundo, ya es este. ¿Te enteras? Así que si me sigues, sígame sin hablar. Pero es que yo quisiera caer. ¿Ves este brazo? No es mi brazo. Es el brazo de mi padre. De mi hermano. Y de toda mi familia que está muerta. Y tiene tanta fuerza que pueda arrancar ese árbol de raíz si quiere. Me siento los dientes de los niños aquí clavados. Sí, sí. De una forma que se me hace imposible respirar tranquilo. ¿Qué te hagan? ¿Has oído? Vente por ahí, da la vuelta. Esto es una caza. Una caza. La más grande que se puede hacer. ¡Ay! ¿Qué quieres? Tengo frío. ¿A dónde te diriges? Allá. Lejos. ¿De dónde vienes? De allí. De muy lejos. ¿Viste una mujer y un hombre que corrían montados a caballo? Espera. Hermoso balanza. Pero mucho más hermoso si estuviera dormido. Oye, contesta. ¿Los viste? Espera. Espaldas más anchas. ¿Cómo no te gusta estar tendido sobre ellas? Y andar por las plantas de los pies, que son tan chicas. ¡Te digo que sí los viste! No. No los vi. Pero están saliendo de la colina. ¿No los oyes? No. Tú no conoces el camino, ¿verdad? Iré sea como sea. Te acompañaré. Conozco estas tierras. Vamos. Vamos por aquí. Hay muerte que sale. Muerte de las hojas grandes. No cubras de flores la boda. No cubras de flores la boda. No cubras de flores la boda. Dejándome aquí arrinconada en mi casa de tierra. Si no quieres matarme como amígora pequeña, pongo en mis manos de novia el cañón de la escopeta. ¡Qué lamento! ¡Qué fuego se me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Ya dimos el primer paso. ¡Cállate! ¡Pero se consigue ni te de llevar conmigo! ¡Pero déjenme a la fuerza! ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? Yo las bajé. ¿Quién le puso bridas nuevas al caballo? Yo, ¿verdad? ¿Qué manos me calzaron las espuelas? Estas manos, que son tuyas. Y que al mirarte quisieran quebrar las ramas azules y el orgullo de tus mentiras. Te quiero. Te quiero, pero... ¡Aparta! Porque si matarte pudiera que pondría una mortaja con los filos de violeta. ¡Qué lamento! ¡Qué fuego se me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Yo quise olvidarte. Puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? Verte de lejos, eché arena en los ojos. Esquiva caballo, y el caballo iba a tu puerta. Y lejos de plata a la sangre se me puso nerra. Y el sueño me fue llenando la carne de mala hierba. Que yo no tengo la culpa. La culpa es de la tierra. Y ese aroma que te sale de los pechos y la melena. Es sin ratón. No quiero contigo ni cama ni cena. Ni minuto al día que estar contigo no quiero. Porque me arrastras y voy detrás. Y me dices que me vuelva. Pero te sigo por el aire como una brinda de hierba. He dejado un hombre duro y a toda su descendencia. En mitad de la boda y con la corona puesta. Para ti será el castigo. Y yo no quiero que lo sea. Vete. Huye. No hay nadie que te defienda. Pájaros de la mañana. Por los árboles se quiebran. La noche se está muriendo en el filo de la piedra. Vamos al rincón oscuro. Yo siempre te quiera. Que no me importe esta gente ni el veneno que nos echa. Y yo dormiré a tus pies. Guardando lo que sueñas. Desnuda. Mirando al campo. Como si fuera una cualquiera. Porque eso soy. Y te miro y te hermoso la mequeta. Se abraza el hombre con luna. La misma llama pequeña. Mata dos espigas juntas. ¿Qué es eso? Viene gente. Vamos. Silencio. ¿A dónde me llevas? Que no nos sienta. Venga. Tú primero. Los dos juntos. Como tú quieras. Pero si no se paran, que sea porque esté muerto. Y yo muerta. Que no se paran. No. 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 Espera. No. 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 Marejo, Marejo, ¿qué quieres hacer? Jardín de vestido, cristal de papel, vacina a las cuatro, maría la piel, sedilo de lana, cadena a tus pies, y luego otra piedra, a mano de la unión. ¿Usted a la boda? No. Tampoco fui yo. ¿Qué pasaría por los tallos de la viña? ¿Qué pasaría por los ramos de la oliva? ¿Qué pasó que nadie volvió? ¿Fuiste a la boda? Hemos dicho que no. Tampoco fui yo. Marejo, Marejo, ¿qué quieres cantar? Heridas de cera, dolor de arrayal, dormir la mañana, por la noche, el labio. El hilo tropieza con el pedermal, los montes azules la dejan pasar, Corre, 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 que al fin llegará, a por el cuchillo, a quitar el pan. Marejo, Marejo, ¿qué quieres decir? La muerte sin habla, propio Carlos, por la orilla mura, el hilo de marfil. Corre, 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 el hilo está aquí, cubiertos de barro, los siento venir, cuerpos estirados, los baños de marfil. ¿Y niña? No sabemos. ¿Qué contas de la boda? Dime. Nada. Quiero volver para saberlo todo. Tú a tu casa, valiente y sola en tu casa, a envejecer y a llorar, pero las puertas cerradas. Nunca, ni muerto ni vivo, clavaremos las ventanas y vendrán lluvias y noches sobre las hierbas o margas. ¿Qué habrá pasado? No importa, échate un velo en tu cara, tus hijos son hijos tuyos y nada más. Sobre su almohada, con una cruz de ceniza, donde estuvo su almohada. ¡Vete! ¿Por qué? Porque tú, Jiménez, ¡Vete! ¡Niña! Pude pedir tus ojos. Una nube negra de pájaros, mi siempre. ¿Quién es uno? ¡Yo me quiero marchar! ¡No le hagas caso! ¿Vienes por el camino del arroyo? Por allí vine. ¿Puedo preguntarte? Yo los vine. ¿Cuánto viene? Dos torrentes de agua quietos al fin entre las grandes piedras. Dos hombres a las patas del caballo, muertos en la hermosura de la noche. Muertos, sí, muertos. ¡Calla, vieja! ¡Calla! ¡Calla! Flores rotas los ojos, sus dientes, los puñados de nieve durecita. Los dos cayeron y la novia vuelve teñida de sangre y falde y cabellera. ¡Calla, vieja! Sobre la flor del oro, sucia arena. Sucia arena. Sobre la flor del oro. Sobre la flor del oro, traen a los novios del arroyo, por el hito el uno, por el hito el otro. Que el señor de sombra huele el gime sobre la flor del oro. ¡Calla, vieja! ¡Calla, vieja! ¡Calla, vieja! ¡Calla, vieja! ¡Calla, vieja! ¡Calla, vieja! ¡Calla, dicha! ¿No hay nadie aquí? Debe ir a contestarme mi hijo. Pero mi hijo ya ha embrazado de flores secas. Mi hijo es una voz oscura detrás de los colores. ¿Te quieres callar? No quiero llantos en esta casa. Nuestras lágrimas son lágrimas de los ojos, nada más. Las mías vendrán después. Cuando yo esté sola, de las plantas de los pies, de mis raíces, y serán más ardientes que las amo. Vente a mi casa. No te quedes aquí. Aquí quiero estar. Y tranquilo. Todos están ya muertos. A medianoche dormiré. Dormiré sin que me aterren ya la escopeta o el cuchillo. Otras madres asomarán a las ventanas, azotadas por la lluvia para ver el rostro de sus hijos. Dios, yo arriesgo en mi sueño una fría paloma de marfín que lleve camellias de escarcha sobre el campo santo. Campo santo. Campo santo. No. Hecho de tierra, cama que los cobija y los mete por el cielo. ¡Quítate las manos de la cara! ¡No quiero ver a nadie! En casa hay yo. Ni llanto yo. Ni estas cuatro paredes. De calidad en ti misma. He de estar serena. Porque vendrán las mujeres. No quiero que me vean tan pobre. Tan pobre. Una mujer que no tiene un hijo siquiera. Que poderse llevar a los gracios. ¿A dónde vas? ¿Quién es? ¿No la reconoces? Por eso pregunto ¿quién es? Tengo que no reconocerla para no clavarle mis dientes en el cuello. ¡Viva la! Está ahí. Llorando. Yo quieto. Sin arrancarle los ojos. No me entiendo. ¿Será que yo no quería a mi hijo? ¿Y su honra? ¿Dónde está tu honra? ¡Adiós! Déjala. He venido para que me mate y me lleve con ellos. Pero no con las manos. Con gafios y alambre. Con una hoz. Hasta que se claven en mi huesos. Déjala. Que sepa que estaré loca. Pero que ningún hombre lo puede enterrar sin que se haya mirado la blancura en mi espejo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero no me dispuestas por mí! Porque yo me fui con el otro. Me fui. Tú también tuvieras miedo. Tu hijo. Tu hijo era un mimido. Fresco. El que yo esperaba hijos. Tierra. Salud. Y el otro. Y el otro era un río oscuro que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo. Que era un niñito helado. Pero el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar. Y me echaba escarcha sobre mis heridas de pobre mujer marchita. La mujer acaricera por el fuego. Y yo no quería. Y yo no quería. Y yo no quería. Y yo no quería. Y yo no quería ni fin. Y yo no lo engañaron. Pero el brazo del otro me arrastró. Como un golpe de mar. Y me hubiera arrastrado siempre, 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 siempre. Y aunque hubiera sido vieja. Y todos los hijos de tu hijo me hubieran arrastrado de los saberes. Ella no tiene la culpa. Ni yo. Y él la mía yo pues. Floja, delicada. Mujer del mar dormir. Es quien tenga una corona al azahar para buscar un pedazo de cama calentado para otra mujer. ¡Cállate! ¡Cállate! Venga, termina. Aquí estoy. Era mi cuello. Es grande. Te costará menos que se gane una alaña de tu huerto. ¡Pero eso no! ¡Eso no! Mura como una niña recién nacida. Y fuerte para demostrártelo. Pon la lumbre. Metamos las manos. Tú por tu hijo. Yo por mi cuerpo. La retirarás antes tú. ¿Pero qué le importa a mí? ¿Qué le importa a mí tu honradez? ¿Pero qué le importa a mí tu muerte? ¿Pero qué me importa mi nero, mi nero? Bendito sea los trigos, que mis hijos están debajo de ellos. Bendita sea la lluvia, que poja la cara de los muertos. Bendito sea Dios, que nos tiende juntos para descansar. Déjame llorar contigo. Llora, pero en la puerta. ¡Qué hermoso jinete! Corría, pedía simontes y abrazos de mujeres. Ahora, curvo de noche le corona la frente. Y la sol de tu madre, espejo de la tierra. Haz que te pongan al pecho crudia marga. Sábana que te cubra de renunciente seda. Que el agua por un llanto entre tus manos tienes. ¡Ay, que cuatro hombres llegan con los hombros cansados! ¡Ay, que cuatro galán, que venga la muerte por el aire! ¡Pepinas! Ya los traen. ¡Que la cruz! ¡Cruz! Dulce esclavos, dulce cruz, dulce nombre de Jesús. ¡Que la cruz ampare a vivos y muertos! ¡Vecinas! ¡Con un cuchillo! ¡Con un cuchillito en un día señalado entre las dos y las tres! ¡Se mataron los los hombres del amor! ¡Con un cuchillo! ¡Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra frío por las grandes asombradas! ¡Que se pase en el sitio donde tiembla el mar de nada! ¡La oscura raíz del grito! ¡Y esto es un cuchillo! ¡Un cuchillito! ¡Que apenas cabe en una mano! ¡No ve sin escama ni río! ¡Para que en un día señalado entre las dos y las tres! ¡Con este cuchillo se queden dos hombres con los labios amarillos! ¡Y que apenas cabe en la mano! ¡Que penetra frío por las calles asombradas! ¡Y allí se para! ¡El sitio donde tiembla el mar de nada! ¡La oscura raíz! ¡Y allí se para! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.